Me conocí en el poquito rojo, en el poquito rojo Te conocí en el poquito rojo, en el poquito rojo Que reconozco mi voz, me quise vivir de ti Estando a tu lado, y lo que ha pasado, no voy a creer Desde que momento vivía, porque te quiero Te encuentro en la hora de vivir una pasada, porque te quiero Me conocí en el poquito rojo, en el poquito rojo Te buscaba morir en el poquito rojo, en el poquito rojo Desde que momento vivía, en el poquito rojo Y me enamoré, en el poquito rojo Te conocí en el poquito rojo, y lo que ha pasado, no voy a creer En el poquito rojo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A la voz Yo tengo aquí Desde que momento vivía, en el poquito rojo Desde que momento vivía, en el poquito rojo Me conocí un poquito rojo Me enamoré un poquito rojo José Ramón un poquito rojo Me apuente de cantar un poquito rojo Ya no aguente de mentirón ¡Mamita! 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 Para luego Y cantar, niña Apurante, vamos a la lola Porque, porque, porque Y porque Son los principios que están sonando Que el canto es fe Al barro menos No te hagas bailar No se va Sin descansar Pues la alegría Porque si merece mucho más Si algodón No hay lugar No hay tantas lindas Que vamos a hacer Ni siquiera Un cachito para bailar Porque Digo Vamos a dejar de estar, sí, sí, sí. ¡Qué calor, hombre! Ya no aguanta ni el respirador. Este baile es lo mejor. Catalina, vamos allá. Catalina, vamos a bailar. Catalina, vamos a saltar. Catalina, vamos a disfrutar. Catalina, es sensacional. Vamos a bailar. Vamos a saltarnos. Vamos a disfrutar. Este día está sensacional. ¡Gracias!